Queridos amigos, queridas amigas, yo me llamo Jesús Guzmán Mora y soy profesor asociado del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización la aceptación de esta propuesta que lleva por título Escritoras, Migrantes y Exiliadas en el Panorama Literario Español Actual. Con ella pretendo dar una visión panorámica acerca de estas autoras contemporáneas. Para ello he seleccionado a Clara Obligado, Nayat al-Hajmi, Karina Sainz-Porgo y Margarita Yakovenko. Hablo en el título de Escritoras, Migrantes y Exiliadas porque el-Hajmi y Yakovenko pertenecen a la migración por motivos económicos, mientras que Obligado y Sainz-Borgo son además exiliadas de dos dictaduras sudamericanas. En el caso de Clara Obligado, de la dictadura de Videla y en el caso de Sainz-Borgo, de la dictadura de Hugo Chávez en Venezuela. Pero esta distinción, que también viene motivada por un comentario que hace Clara Obligado en su último ensayo y que veremos a continuación, no incide en los resultados del estudio porque luego vamos a ver cómo en las obras de las cuatro se entremezclan motivos suficientes para pensar en ellas de una manera unitaria. Como digo, Clara Obligado dice en su último ensayo que cada estado del migrante debe tener su nombre. Quizás, bueno, sobre todo porque cuando hablamos del exilio y lo vamos a ver, hay algunas cuestiones específicas que afectan a este grupo, pero que en ningún caso se trataría de categorizar el dolor, de ver qué situación es más o menos penosa. De los escritores migrantes se destaca sobre todo su carácter universal, esa imposibilidad quizás de entrar en ciertas etiquetas con las que a veces clasificamos a la literatura. Bueno, sobre todo nos interesa el último concepto, el que señala González Topazo, el de la transculturalidad. Algo que además se puede apreciar en la temática de bastantes textos. Abordan cuestiones que los escritores locales, por diferentes motivos, no se animan a tratar. Y bueno, creo que ahí está una de las cuestiones más interesantes de estos textos. Sobre todo poder abordar nuevos temas que también responden a una realidad social, sobre todo en el caso de España, que es la migración. Dentro del grupo de los escritores migrantes encontramos a los exiliados, que como ha señalado Javier Sánchez Zapatero, no pueden volver, mientras persistan las causas que provocaron su marcha. Ahí está el primer rasgo de excepcionalidad. El segundo es el que señalaba en su momento el escritor exiliado republicano Francisco Ayala. Todos los migrantes tienen una serie de puntos de encuentro en común, pero a los exiliados les une lo específico del propio exilio. Y el último punto que señala Ángel Rama, con el que estamos de acuerdo, pero que consideramos que también se puede aplicar a los escritores migrantes en su totalidad, es el del público que tienen como destinatario. Tendrían al mayoritario del país de acogida, al del país de origen, de que no desean desconectarse, y al de los propios exiliados, que en el caso de los migrantes, como decimos, visto en su totalidad, pues sería cambiarlo de exiliados por migrantes. Nosotros consideramos que el público principal del escritor migrante, del escritor exiliado, debe ser el del país de acogida, es decir, su inserción plena y con todas las condiciones dentro del sistema literario nacional. Eso es algo fundamental. Y bueno, nosotros estudiamos aquí estos casos, porque hay unas coincidencias temáticas muy interesantes, pero no debe ser ni mucho menos la excepción dentro del sistema literario, sino que se debe abogar por su plena integración. Porque, bueno, pues estas palabras que señala Richard Sennett son fundamentales para entender esta cuestión, que es la reivindicación que un extranjero hace de su derecho a participar más allá de lo que corresponde a su identidad nacional, pues bueno, sería una manera de forzar a la sociedad dominante a reconocer que hay un dominio público que va más allá de las fronteras de la antropología. Entonces, bueno, la literatura no perdería en ningún momento ese carácter universal que tiene, pero bueno, a pesar, evidentemente, de que podemos hablar y debemos hablar también. Y es interesante el tema de las literaturas nacionales, pero que no tienen por qué responder necesariamente a las fronteras. Entonces, autores, por ejemplo, como Fernando Aramburu, que es autor del último gran éxito de la literatura española, Patria, al escribir desde Alemania, pues quedaría totalmente excluido de la literatura nacional y, en cambio, sus libros son distribuidos por Tuskets y muchos lectores considero que incluso desconocen que Aramburu ni siquiera reside en España. Simplemente por presentar un poco a estas cuatro autoras que ustedes conocen de sobra. El caso de Nayat el-Hachmi es muy interesante porque es autora principalmente en literatura catalana. Es la ganadora de la última edición del Premio Nadal. Con el lunes nos querrán. Si me permiten, en este congreso tengo una comunicación sobre esta obra. Si tienen a bien, pues también verla les invito a ello. Esta es la primera obra que publica en castellano, que publica primero en castellano. Es una autora que está totalmente insertada, a pesar de escribir en catalán dentro de lo que es el mercado editorial en castellano por las rápidas traducciones que se hacen de sus obras. Margarita Yakovenko, quizás de las cuatro, pues la menos conocida, tiene un cuento en esta colección de cuadernos de Medusa, muy interesante. Es autora de la novela Desencajada, que ha sido un impacto muy, muy positivo dentro de las letras en el último semestre del año anterior. Y también es autora de una columna semanal, Salto de Fe, en El País, que yo personalmente recomiendo leer porque funciona muy bien, sobre todo para seguir conociendo Desencajada y para tratar estas cuestiones, porque hay una reflexión bastante interesante en sus artículos acerca de la identidad de la migración y cuestiones anejas al caso. Clara Obligado, a quien necesita, mejor dicho, muy poquita presentación, pionera dentro de los talleres de escritura en España, autora principalmente de cuentos, también de novelas. Nosotros nos hemos fijado mucho para esta comunicación en su ensayo Una casa lejos de casa, que nos parece muy interesante, sobre todo por el subtítulo que tiene, la escritura extranjera. Y una de las mejores voces, a mi parecer, dentro de las letras hispanas, es Karina Sainz-Borgo, a quien conocimos en su momento, en primera instancia, como crítica literaria del digital voz populi, con una mirada muy fina acerca de la actualidad literaria, lo cual se agradece muchísimo, y es autora de una novela que ha sido todo un éxito, sobre todo por las múltiples traducciones que se han llevado a cabo de ella. Además, fue una novela que ya desde antes de su aparición en la feria del libro de Frankfurt tuvo repercusión, La hija de la española, donde es una narrativa a lo que se ha venido a denominar una narrativa del descalabro acerca de la situación actual de Venezuela. También es autora de un libro de reflexiones, crónicas barbitúricas, muy interesante, y recientemente ha publicado también en Lumen El tercer país. Estamos de acuerdo con Cuervo Calle cuando señala que la palabra hogar puede recorrer diferentes escalas semánticas que van desde la nación hasta el barrio o el andén del tren. El hogar no tiene por qué ser la casa y no todos identificamos de la misma manera los lugares a los que llamamos hogar. Utiliza el ejemplo del inglés de homeland como el lugar de pertenencia, pertenencia del ser. La búsqueda al final del hogar o la imposibilidad del hogar viene a ser un tema muy presente en este tipo de textos, novelas, cuentos, ensayos, por parte de estas autoras. En el caso de Margarita Yakovenko, igual que en el resto, es muy interesante también fijarse en sus declaraciones. En una entrevista en la radio decía Yakovenko, cuando le preguntaban por el hogar, que ella se siente profundamente europea y cree que su patria es Europa. En dos artículos del país podemos rescatar estas cuestiones que también nos resultan muy interesantes. La primera tiene que ver, evidentemente, con esa elección que podemos todos hacer en torno a la casa, al lugar del que huimos y al lugar al que queremos regresar. Y es muy interesante, Margarita Yakovenko vivió su infancia en los Alcáceres, que es un pueblo de Murcia, y me gusta mucho esta cuestión porque dice Y ahora que soy yo la que vuelve a casa desde Madrid, cuando llego al pueblo, todos sabemos semánticamente también lo que implica regresar al pueblo, es decir, regresar a casa, y bueno, pues es muy interesante porque el pueblo, casa, hogar, también ella yo creo que en este punto lo está identificando con los Alcáceres. En su novela esta cuestión está omnipresente, se ve muy bien, en Desencajada. El personaje de Daria, pues bueno, dice siempre que quería ir a cualquier otra parte. Carlos, que es su novio, su exnovio, durante la novela, pues bueno, dice Yo voy a casa y sé exactamente el lugar al que me estoy refiriendo. Pero en cambio, también aquí está la cuestión no solo de lo metafórico, sino también de lo físico, Daria se había mudado 16 veces, ¿no? Contando que el personaje de Daria en la novela, pues bueno, pues tiene la edad que puede tener Yakovenko, 27, 28 años, en ese sentido, pues como vemos, hay una diferencia muy grande entre lo que unos y otros pueden llegar a denominar hogar o directamente no llamarlo, ¿no? En el caso de Clara Obligado se acuerda de una institutriz de origen rumano que tuvo en Buenos Aires y que había sido partidaria de los nazis, ¿no? Y entonces, bueno, pues con ella aprende varias cosas, pero como señala, ¿no? Aprende sobre todo que es muy duro vivir lejos de casa. En Clara Obligado quizás es, bueno, pues esta cuestión del hogar está mucho más determinada, ¿no? Bueno, antes decíamos, hablábamos de la cuestión del exilio, consideramos a Obligado por su punto de partida como escritora exiliada, pero bueno, las condiciones en Argentina han cambiado y diferencia muy bien, ¿no? En ese sentido, ¿dónde está la casa? La casa está lejos, ¿no? La casa está en Argentina. Uno de los personajes, ¿no? El personaje principal de Madre de Leche y Miel, de Nayatal Hatchmid, pues entra en esa oposición, ¿no? De los adverbios del lugar, aquí, allí. Y cuando está contando el relato, pues bueno, pues allí, que en este caso se convierte en Cataluña, ¿no? En España y, bueno, esta distinción, como digo, en las localizaciones, pues queda muy clara, ¿no? Aquello que, bueno, que puede haber sido también el hogar, ¿no? El lugar de acogida sigue siendo el allí frente al aquí. O, por ejemplo, ¿no? Pues dentro de estas cuestiones que pueden ir un poco más allá del hogar, pero que entran dentro de otro tema interesante, que es la nacionalidad, escribe Sainz Borgo, dice, bueno, Mesut Ozil, refiriéndose al futbolista que jugó en el Real Madrid, dice es musulmán y, sin embargo, no les molesta, pienso, perdón. Y, en cambio, pues, o sea, bueno, en cambio, perdón, en la misma línea, cuando James Rhodes, bueno, pues le fue otorgada la nacionalidad por, bueno, pues por parte del gobierno, Jacovenko también emite esa queja, ¿no? Entonces, bueno, apreciamos, ¿no? Esto es un comentario de Twitter. Apreciamos, bueno, cómo podríamos ver, y esto queda reflejado en estas escritoras, que habría una especie, bueno, de migrantes de primera inmigrantes de segunda, ¿no? Aquellos que, bueno, que pueden destacar en alguna disciplina artística, en el deporte, etcétera, lo tendrían muy, muy fácil y todos conocemos muchos casos en ese sentido, ¿no? De una nacionalidad express frente a aquellos que, bueno, que llegan al país, trabajan y trabajan, pero tienen que pasar, y con esto, precisamente, comienza Desencajada, por una serie de procesos burocráticos que se alargan en muchos años, que tienen un carácter evidentemente infernal para conseguir la nacionalidad y no siempre con la promesa de que esa operación acabe en buen término. Y otra cuestión interesante dentro de este grupo de escritoras que daría para muchísimo, es, bueno, pues el estudio de la mujer migrante, ¿no? Anteriormente no se había estudiado, ¿no? No se había estudiado la migración desde el género, ¿no? Sino que el sujeto migrante lo era, pero bueno, daba igual si era hombre o mujer, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que las mujeres se van a enfrentar a una serie de dificultades que en algunos casos, pues, les van a ser exclusivas. Nosotros vamos a presentar una que sí que es verdad, que también afecta a los hombres, pero bueno, vamos a ver cómo esta les, pues bueno, pues les afecta también a las mujeres en este caso, ¿no? Entonces sería interesante que a la hora de estudiar las migraciones se tuviera en cuenta el género del sujeto al que se está estudiando. Como digo, vamos a hablar de un concepto que afecta igual a hombres y a mujeres, pero vamos a ver cómo les afecta a estas autoras o a los personajes de sus textos literarios, que es la movilidad descendente. Es decir, pues bueno, pues en muchos casos la imposibilidad de trabajar desde un primer momento en el país de acogida, pues en un puesto que esté acorde, ya sea la formación académica y o profesional del sujeto. Obligado recuerda el caso de Gota Kristoff, ¿no? Que bueno, que cuando se fue de Hungría a Suiza tuvo que trabajar en una fábrica y ella dice que, bueno, que le pasó lo mismo cuando se marchó de Buenos Aires y llegó a Madrid, que ella aceptaba trabajos precarios y absurdos, ¿no? Había que subsistir y no se podía trabajar de lo que uno quería. También le pasa a la madre de Daria en la novela Desencajada, ¿no? Ella es enfermera en su país, en Ucrania, y bueno, pasa a tener tres trabajos distintos en España y solo a cotizar en uno de ellos. Karina Sainz Borgo recoge un caso muy interesante que es el de una chica que se llama Patricia, que es de Colombia y que, bueno, cuando llega a España en la aduana la acusan, bueno, de llegar al país para trabajar como prostituta, que, bueno, pues es la tendencia en ese sentido según la propia Patricia en aquel momento, ¿no? Cuando ella llega. Entonces, bueno, aparte de esta acusación que sufre, pues, bueno, pues ella trabajaba de asistente administrativo en una inmobiliaria en Medellín donde ganaba 500.000 pesos y, bueno, pues en ese sentido, pues había pasado al llegar a España a ganar, pues, 100.000 trabajando de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo también se sufre en este punto la movilidad descendente o algo que, bueno, que refleja muy bien a Yatal Hatchmey de una manera muy específica y es, bueno, pues en el caso incluso de aquellos migrantes que se han establecido en el país desde niños y, bueno, incluso a pesar de, bueno, haber ido a la escuela, haber hecho la educación secundaria, etcétera, ¿no? En el caso, además, de la narradora protagonista de la novela de Yatal Hatchmey, pues está en la universidad aunque no completa sus estudios, ¿no? Pues, bueno, vemos cómo incluso a pesar de esa supuesta integración, ¿no? De la que incluso se puede hablar desde poderes políticos y luego, pues, bueno, pues siguen siendo sectores muy vulnerables y que son más propensos, pues, bueno, pues a que las empresas de trabajo temporal jueguen con su salario, su presente y su futuro, ¿no? Como vemos en este fragmento hay una inestabilidad absoluta en la situación de estos dos personajes. Entonces, bueno, un poquito a modo de conclusión dentro de esta visión que quería ofrecer, sí que vemos que es un corpus que se encuentra en crecimiento porque, bueno, están surgiendo nombres en los últimos años que reflejan una realidad que es la de los migrantes y que de otra manera, pues, habría sido bastante difícil que hubiera salido a flote. Consideramos fundamental la ficción, ¿no? Esa cuestión de contar, ¿no? Pues la ficción como mentira, pero que sirve para contar una verdad, la consideramos fundamental, pero también es muy importante estar atentos a los ensayos y los textos periodísticos que escriben estas autoras pues para, como decimos, su estudio y entendimiento. Hay una importancia fundamental de las vivencias personales que está muy presente en todas estas escrituras, ¿no? En estos textos. En el caso de Desencajada estamos hablando de una novela, pero bueno, donde los tintes autobiográficos son permanentes o como puede suceder, por ejemplo, en La hija de la española. En fin, como decimos, la vida de las autoras es fundamental para estos textos y sí que es verdad que a pesar de esta distinción que hacíamos en el título y que hemos explicado al comienzo de nuestra ponencia, hay una similitud, perdón, de problemas a los que se tienen que enfrentar migrantes y exiliadas. Esta es la bibliografía que he utilizado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden plantearla a través del foro del Congreso de la manera que consideren oportuna. No me gustaría despedirme sin mandarles mis mejores deseos de salud, agradecerles su tiempo y, por supuesto, mandarles un fortísimo abrazo.